¡Suscríbete al canal! Pero él lo rechazó. Esa misma noche le visitó a el fantasma de las navidades pasadas. Le mostró imágenes de su infancia, cuando solo era un niño, y disfrutaba en familia. También le visitó el fantasma de las navidades presentes. Le enseñó qué feliz era su ayudante, a pesar de ser pobre y tener un hijo muy enfermo, Tim. Por último, el fantasma de las navidades futuras le mostró a Scrooge que alguien había muerto. Todos hablaban mal de él. Al acercarse, se dio cuenta de que era él mismo. Al día siguiente, despertó aliviado porque había sido un sueño. Salió a la calle sonriente, saludó a todo el mundo y fue a ver a su ayudante. Le subió el sueldo, le colmó de regalos y pagó las medicinas de Tim. El pequeño exclamó, ¡que Dios bendiga a todos! En la casa de los Estambul, se celebra una gran fiesta de Navidad. Los niños, Fritz y Clara, esperaban la llegada de su tío, el gran fabricante de juguetes, Drosselmeyer. Drosselmeyer trajo una gran caja sorpresa con muchos juguetes. A Clara le regaló un precioso cascanueces de madera. Pero le dio un consejo. ¡Cuidado con el ejército de los ratones! Clara se fue a dormir, pero se despertó con el ruido que había en el salón y bajó a ver qué pasaba. Por la noche, todos los juguetes habían cobrado vida. El cascanueces, junto con unos soldados de juguete, luchaban contra el ejército de los ratones y su rey. Clara ayudó al cascanueces derrotando al rey de los ratones. Al instante, el cascanueces se convirtió en un apuesto joven. El rey de los ratones me había hechizado. ¡Yo soy un príncipe! ¡Vente conmigo en este precioso trineo y recorreremos en el cielo! Entonces, Clara se despertó. Todo parecía haber sido un sueño y tenía al cascanueces entre sus brazos. Pero al levantarse, vio cómo por el suelo del salón estaban esparcidos todos los soldados de juguete. ¡Hace muchos, muchos años! Dios mandó al ángel Gabriel para visitar a María para darle un mensaje. María, pronto darás a luz a un hijo y lo llamarás Jesús. Será hijo del Altísimo y reinará para siempre. El ángel también se presentó en sueños a José, prometido de María, para explicarle que el bebé que llevaba dentro era el hijo de Dios. Y así fue como María y José decidieron casarse y encaminarse hacia Belén. Iban de camino a Belén para dar a luz a su bebé, pero llegaron tan tarde que no encontraron alojamiento. Un buen señor les prestó su establo para que pasaran la noche. Y fue allí, un 25 de diciembre, donde nació el niño Jesús. María colocó a su bebé sobre un pesebre, el lugar donde se ponía la comida de los animales. Entonces, en lo alto del cielo comenzó a brillar una gran estrella justo sobre el lugar donde estaba el niño Jesús. Muy lejos de allí, tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, siguieron la estela de la estrella que anunciaba el nacimiento del Hijo de Dios. Los reyes emprendieron viaje hasta aquel lugar y cuando llegaron regalaron al niño Jesús oro, incienso y mirra. Por ello, hoy en día, cada 25 de diciembre seguimos celebrando el nacimiento del niño Jesús y ese día es conocido como Navidad. ¡Feliz Navidad! Navidad. Érase una vez un reno llamado Rodolfo que era diferente a todos los demás renos. había nacido con una curiosa nariz roja, grande y brillante. Sin embargo, los demás renos se burlaban de su nariz. Tanto se reían que un buen día decidió abandonar el pueblo donde vivía. Papá Noel preparaba su trineo y alineaba a sus ocho renos para llevar regalos a todos los niños del mundo. Pero entonces, una niebla como nunca se había visto lo cubrió todo. Papá Noel, preocupado, se preguntaba cómo lograrían volar el trineo si no conseguían ver nada. Y fue entonces cuando, a lo lejos, Papá Noel vio una luz roja y brillante y decidió averiguar de qué se trataba. Cuando llegó, no pudo creer lo que vio. era un reno con la nariz roja y brillante. Era Rodolfo el reno. Papá Noel encontró así la solución a su problema. Pidió a Rodolfo que tirara él también de su trineo e iluminara el camino. Rodolfo aceptó sin dudarlo y fue tan feliz que su nariz brilló más que nunca. y fue así como Papá Noel consiguió entregar todos los regalos en la noche de Navidad. Gracias al esfuerzo y la colaboración del reno Rodolfo. Rodolfo cuenta una leyenda que hace mucho tiempo en un pequeño pueblo de México todos los habitantes se reunían en la iglesia en la noche del nacimiento de Jesús. A Pablo le encantaba aquella tradición. Todos los años veía llegar a muchas personas de lugares muy lejanos con hermosos regalos pero aquella alegría pronto se tornó en tristeza porque Pablo veía como todos dejaban regalos menos él. Era muy pobre y no tenía dinero para comprar ninguna ofrenda. Abatido se escondió en la iglesia y comenzó a llorar. En ese momento algo realmente increíble ocurrió. De las lágrimas que habían caído al suelo comenzó a brotar una hermosa flor. Pablo secó sus lágrimas y comprendió todo. Era un regalo de Dios para que él pudiera dejar también regalos al niño Jesús. El niño orgulloso depositó su flor junto a los demás regalos y nunca dijo a nadie que aquella flor brotó de sus lágrimas. El resto de personas al ver aquella flor tan hermosa decidieron llevar una idéntica cada año al niño Jesús. y este gesto que inició un pequeño niño en un pequeño lugar se convirtió en una gran tradición que aún hoy perdura. Cada Navidad adornamos nuestros hogares con una bella flor de Pascua de intensas hojas rojas. ¡Gracias!